En el escrito de acusación, la Fiscalía señala que la ex curadora Elinei Francis Llanos, quien otorgó las licencias para la construcción de las fases 1, 2 y 3 de Space, sabía de la violación a la norma sismorresistente en 40 ítems. En el caso del curador Carlos Ruiz Arango, quien aprobó las licencias de las etapas 5 y 6 de Space, la Fiscalía revela 38 transgresiones de la norma sismorresistente. El organismo investigado revela que hay serios indicios que demuestran que el edificio no soportaba su propio peso. Añade que el ex curador cometió el delito de prevaricato por acción nueve veces. De acuerdo a la investigación, los dos ex curadores debieron notar que los diseños estructurales de Jorge Aristizábal tenían fallas y, sin embargo, los avalaron con su firma. La Fiscalía sustentó la acusación en testimonios de 35 personas, ingenieros estructurales y evidencias de campo. En los próximos tres días, la Fiscalía deberá entregar una copia a la defensa de los curadores de los elementos probatorios.